Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Con peligro sobre el arco defendido por Molina El Gabo Achillier buscando a Matamoros que pica por el sector izquierdo de la cancha Atención, pica Huanca por el medio, es peligroso La tina estracalulce, se pone remate de balón adentro Gol, 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 gol Gol Eléctrico Que remate señoras y señores En la llegada a la corrida por la izquierda Matamoros Para colocar el clásico del astillero Y el siguiente domingo también tenemos clásico del astillero Remate de media distancia, balón adentro Gol, 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 gol Gol Eléctrico Huanca otra vez madrugó al portero Molina Remate de gran distancia ¿Qué le pasó a Molina? No alcanzó a ver el efecto Gustavo Asprilla ¿Cuál es el otro? Le explicó el remate ¡Qué golazo! Gol, 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 gol Gol De River Gustavo Asprilla Señoras y señores ¡Qué remate del número! Guagua también, ese regalo también Que casi cae en el segundo gol de River Matamoros que saca un remate Golpea en el horizontal La pelota Otra vez el cabezazo de Huanca Que llegaba de atrás ¡Qué remate de Matamoros! Señoras y señores de derecha La pelota que golpea en el horizontal Se vuelve a salvar el equipo de River Le dan el espacio a Olga Matamoros El hincha del ML, claro Es mano de lastra Es mano de lastra Yo dije bien lastra Pero él abre las manos Las dos manos Las dos manos Se le pega la pelota en las dos manos Claro que él gira No reclama para nada El jugador de conjunto millonario Es error del jugador Ya se lo decía Va a pegarle a la pelota Corriendo Necumann Le pega de derecha Balón adentro Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De River Ecuador Daniel Necumann De tiro penal Señoras y señores Botín derecho Al costado izquierdo De la portería De Dler Le coloca la pelota Para marcar el tanto del empate Se iguala el partido Gol de Necumann Mete largo el pelotazo Qué buena maniobra Para que entre roja Roja, me lo había salido al portero Lo metió Lo metió Se va adentro Gol, 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 gol Gol, 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 gol De remontadas, esta es otra remontada, señor. Entrega de López, lo presionan a López. En la mitad la arrebató la pelota el Cuco Angulo. Se la dejó para Mena. Carguen eléctricos, atacan, tres defienden. Mena juega para el Cuco Angulo. Va a arrebatar el Cuco. Arrebató al Cuco. Baluga dentro. Gol, 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 gol. Gol. Eléctrico, señoras y señores. Brian Angulo, el Cuco. Gol, metió miedo en la defensa de River. Que remate en la corrida con Angelito Mena. Lo puso a rematar de derecha. Le cruzó la pelota a Juan Tranca Molina. Y logra empatar el partido el equipo del MLM. Gran definición de Angulo.